Bienvenidos al segmento económico. El transporte fue uno de los gastos que más incrementó durante el mes de agosto. Según lo indica el último informe del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística, se tuvo un incremento de 10.40% en alimentos, de un 2.87% en transporte y de 2.25% en bebidas alcohólicas. Comparado al mismo mes del año pasado, esto refleja los incrementos que se han tenido las gasolinas. Por ejemplo, el diésel subió alrededor de 6.43%, la regular 4.43% y la superior 3.78% en términos porcentuales, estamos hablando. Y en el caso de los alimentos, la yuca subió 7.73%, la cebolla 7.33% y la zanahoria 3.89%. Llama la atención algunos alimentos que se tuvieron no comunes o algunos gastos que sufrieron el mes pasado, entre los que se incluyeron servicios de reparación de calzado 4.31%, entradas al estadio subió 4.12% y golosinas 3.42%, así como mencionamos la división de bebidas alcohólicas que subió 2.25%. Los precios de las gasolinas, veámoslos también, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y cerramos con el tipo de cambio del dólar y el euro en que sale. Síganme en redes sociales, soy Mónica Bando. Gracias Mónica. Tres sectores del crimen organizado han creado una resistencia a desaparecer y ha sido un proceso paulatino que viene desde Mariscal Zavala, según lo explica el jefe de la CICIG, Iván Velásquez. El comisionado Iván Velásquez explicó que ha ido creciendo una resistencia desde los primeros detenidos en Mariscal Zavala, que corresponde al caso La Línea. Entre los indicados por la defraudación aduanera está la cúpula del Partido Patriota, Otto Pérez y Roxana Valdetti. Hay unos sectores en el país que han tenido el privilegio de la impunidad, hay estructuras criminales consolidadas que han tenido el privilegio de la impunidad y todos ellos cuando se ve que hay una decisión de continuar en contra de esa impunidad, pues naturalmente un mecanismo de defensa es juntarse y atacar. En este caso resaltó que en diversas ocasiones han mencionado que el crimen organizado que existe en el país evitará desaparecer y más con la continuación de la lucha contra la corrupción. Desde el 2015 yo decía que el crimen organizado hacía esfuerzos gigantescos porque se resistía a desaparecer y eso naturalmente como todavía no se ha pasado el punto de quiebre que tanto he insistido también en esta lucha contra la corrupción, todavía no se ha logrado acabar con esa resistencia. Considera que el punto de quiebre es cuando haya la decisión de los señalados de someterse a las decisiones de los jueces y exista una ciudadanía que acompañe los procesos y haga una auditoría permanente. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Un proceso ante la Comisión Disciplinaria de la CICIG y uno en el Ministerio Público enfrenta a un funcionario de esa institución luego de una pelea en una cancha de fútbol ocurrida en junio pasado. Dos denuncias llegaron al Ministerio Público de una pelea que hubo al finalizar un partido de fútbol en la zona 14 en junio pasado. Una de las denuncias que estuvo circulando fue la de Andrés Simeri, de 19 años, que denunció recibir una golpiza por un funcionario de la CICIG. Y en medio del partido se produce un enfrentamiento por la disputa de una pelota y en esas un compañero de la CICIG recibe una fuerte golpiza y una persona del otro equipo recibe también una fuerte golpiza. Cada uno de los dos fue a denunciar el hecho o denunció el hecho en el Ministerio Público. Velázquez explicó en la entrevista que se desarrolló en el programa de radio con criterio que el funcionario enfrentaba dos procesos. Se sometió el caso, no obstante ser actividades particulares de estos funcionarios, se sometió el caso al Comité de Disciplina, ha terminado la investigación en primera instancia, se encuentra ahora para la revisión mía por apelación en segunda instancia. Entre tanto, en el Ministerio Público se está en el proceso de conciliación que entiendo que es lo habitual, lo procedente en el Ministerio Público. Por una Guatemala en paz, Verónica Dorantes y Silvia López. Y sigue dando de que hablar el clima en nuestra región y zonas cercanas, vamos a conocer el pronóstico. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. John Deere, confianza y calidad, presenta a usted las condiciones del clima para mañana miércoles sobre territorio guatemalteco, donde predominan los cielos parcialmente nublados, ingreso de humedad del océano pacífico, lluvia al final de la tarde y comienzo de la noche, sobre todo los departamentos de la costa sur, en la meseta central y occidental, franja transversal del norte, el departamento de Petén, también tendremos lluvia sobre Izabal y los departamentos situados en el oriente, las temperaturas cálidas, Ciudad de Guatemala sube a los 24 grados, al igual que Huehuetenango, una máxima de 22 para Zacatepeque y Chimaltenango, mucho más fresco o templado, pues en Quetzaltenango con 19 y 18 grados, en Sololá, en San Marcos y en Totonicapán. Las temperaturas de la costa sur esta noche, entre los 22 a 23 grados centígrados, pero mañana al mediodía mucho más cálido, entre los 32 a 31 grados, Santa Rosa sube a los 26, El Progreso y Chiquimula podrían subir a los 32 grados centígrados, Zacapa a los 33, 25 grados en Jalapa, Jutiapa con una temperatura de 28 grados, Petén con 32, Quiché podría subir a los 22 grados, 23 en Alta Verapaz, Baja Verapaz con una máxima de 29 grados y de 31 grados en el departamento de Izabal. Al concluir, Sin Filtro en el Tercero Guatevisión, los espero con más información del clima. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó Muchas gracias Marisol. Vamos a una pausa. Las lluvias dejan severas inundaciones, derrumbes y bloqueos al tránsito en el territorio nacional. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!